Primera ñapa, por fin se integran tres de los principales mercados bursátiles de Latinoamérica. Las bolsas de valores de Colombia, Lima y Chile dieron hoy un nuevo paso para avanzar en una eventual integración que podría significar el nacimiento de un gran mercado bursátil con más de 400 compañías inscritas. Hoy el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia no solo estudió el documento que analiza la viabilidad técnica de esta integración, sino que conformó un comité para avanzar en el tema y concretar en el mediano plazo. De ese sueño se ha venido hablando hace varios años. Ojalá ahora sí se concrete el trío.